Muy buenas noches a todos los que nos incluyan una vez más en Radio Cultural Bahía desde Quintana Roo, desde el sur del país, estamos transmitiendo y no sé si llevo bien la cuenta, pero ya llevamos más del mes transmitiendo aquí con ustedes y para mí un placer y un orgullo hoy presentarles a un líder de México, a un joven político, tenemos a José José se encuentra por aquí con nosotros, José Musaleno, siempre me cuesta un poco de trabajo el apellido pero mira, no te sientas mal que también conmigo han tenido complicaciones y bueno, te tenemos aquí de invitado para que nos platiques y nos cuentes cómo es la vida de un líder, los proyectos que tienes, todas las cosas que traes para aportar a esta sociedad y sobre todo en esta situación o en estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo todo, no todo el país, sino todo el mundo. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? No, pues muchísimas gracias. Primero saludar a todo tu auditorio que nos está viendo ya desde la República Mexicana. En general, como bien decía José Mitocayo, José Esparza, al final del día estamos en esta carretera de Internet y bueno, pues efectivamente vamos a utilizar los espacios para llegar a más personas y bueno, pues nada, aquí estaré para compartirles un poco mi experiencia como líder, pero más que como líder, como persona, ¿no? Porque a veces se nos olvida que los líderes también somos personas y tenemos nuestros propios errores, ¿no? Todos tendemos ciertamente a equivocarnos, ¿no? Hay un poema del maestro Octavio Paz que justo plantea eso, ¿no? Que somos hombres y duramos poco pero ciertamente hay que voltear hacia arriba a ver las estrellas y hoy este programa justamente se dedica a ello, a voltear hacia arriba a ver un poco las estrellas y reconocer de qué se está hablando cuando hablamos de juventud y de liderazgo y te agradezco demasiado la invitación. Muchas gracias de este mano. Gracias a ti por aceptar porque entre todas las actividades que tienes que hacer diariamente te diste el tiempo para compartir con nosotros en este espacio y sobre todo yo creo que el mensaje clave aquí es lo que vas a llevar a cada casa de cada persona que nos vea esta noche y las veces que se multipliquen, ya sea que nos vean hoy o más adelante quiero que ellos sepan, todos los que nos están viendo, cómo es un día normal ya que tú haces el énfasis en que no solamente es tu vida como líder sino como ser humano cómo es un día normal, cómo te organizas y cómo te distribuyes y te partes en mil pedazos para cumplir con todo Mira, es una pregunta sumamente complicada y te agradezco que la hagas pues realmente me parece que tengo una vida común, una vida pareciera muy simple apresurada en tiempo ciertamente, pero es una vida común, ciertamente soy una persona nocturna siempre me he caracterizado por la gente que me conoce, sabe que soy una persona nocturna me pueden exprimir dos, tres de la madrugada y ciertamente les contestaré de lunes a domingo sobre todo van los fines de semana, soy muy nocturno, la gente lo sabe pero de lunes a viernes ciertamente me estoy durmiendo tres, cuatro de la madrugada y me levanto tarde, también eso la gente que me conoce cercana sabe que me levanto tarde por lo mismo, porque hago distintas actividades en la noche no te voy a decir que hago la lectura nocturna ni que estoy necesariamente cultivando el alma que sería tal vez lo que la gente esperaría que yo dijera en un programa como este para echarme flores pero ciertamente hay que ser sinceros con uno mismo yo me pongo a ver series, me pongo a ver algunos programas de YouTube me pongo a ver algunos videos interesantes televisión tal cual no veo, ya no soy usuario de la televisión tal cual pero ciertamente veo programas en estas plataformas de YouTube digo para no decir alguna plataforma y dejar de decir las demás pero series, veo documentales, etcétera, etcétera y ciertamente pues una que otra película que me interesa a veces retomo libros, pero bueno, me despierto por ahí de las 10, 11 de la mañana a veces hasta las 12, dependiendo pero bueno, si hay compromisos que hacer me levanto pues temprano y con un café pues no pasa nada entonces me levanto, ciertamente me dispongo a hacer mis actividades yo soy muy malo en recordar lo que tengo que hacer esa es una cuestión personal me parece que muchos de nosotros ya con ciertas actividades y sobre todo con una agenda un poco apretada se te complica recordar lo que tienes que hacer el martes 20 y tantos o el miércoles 20 y tantos o 10 y tantos por eso llevo una agenda en el calendario de mi teléfono y ahí pues reviso todas las mañanas qué tengo que hacer entonces vamos a suponer hoy martes veo martes qué tengo que hacer ir al dentista una sesión de entrevista por ejemplo contigo o que tengo que hacer la conferencia de tal o cual cosa entonces ya recupero y ya recuerdo lo que tengo que hacer no es que simple y llanamente vea todos los días o que vibra como al día ya muchas de las actividades las tengo planeadas e incluso ya tengo preparado el material pero ese es el día con día un día muy normal ahora algo que sí quiero compartirle a tu auditorio es que las personas yo no me considero artista ni me considero una persona que pueda o que ha dejado algo al futuro yo no me considero una persona tan mortal como cualquier otra pero los que estamos al final en esta expresión de la palabra o que de alguna manera estamos en redes sociales haciendo contenido yo tengo un canal de YouTube un canal muy pequeño pero al final que existe y que funciona ¿cómo se llama? dinos se llama se llama pues no tiene nombre tal cual es mi nombre José Muzaleno en YouTube lo pueden encontrar así José Muzaleno y eso es una cuestión no de arrogancia es una cuestión que abrí el canal digo yo no sabía nada sobre canales de YouTube abrí el canal con mi correo electrónico mi correo electrónico como tiene mi nombre el canal se terminó llamando igual al principio se llamó filosofía con Muzaleno se me hacía una cosa muy pertenciosa y decidí cambiarle simplemente a mi nombre José Muzaleno y que la gente encuentre ahí algunos videos tengo videos con respecto sobre todo a las ciencias sociales a la filosofía política muy pocas conferencias sobre filosofía de la ciencia antes de estudiar ciencia política a tu auditorio pues le comento que yo estudio ciencia política en la Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Palapa la famosa UAMI pero previo a estudiar ciencia política yo estudié 5 años química no terminé por azares del destino y por cuestiones personales y que hoy yo sé que al público es lo que menos le interesa a saber de mí pero no terminé la carrera de química sin embargo mucho tiempo me interesé en la filosofía de la ciencia y ahora lo que trato de conjugar es las ciencias naturales con las ciencias sociales y mi gran trabajo de vida pues es esa la discusión de la ciencia en términos de las ciencias sociales acercar el conocimiento a las personas que sea de una manera digamos más sencilla más real porque muchos tecnicismos demasiadas palabras barrocas pues ofenden a la persona que está estudiando y simplemente pues terminas por ya no convencerla o por ya no interesarle una de las cosas que yo hago y con eso regreso a la pregunta inicial muchas veces me pongo a revisar obras de arte ¿por qué? sobre todo cuadros me gusta mucho ver cuadros y lo hago en Instagram ni siquiera me meto a páginas de museos o a páginas de grandes galerías me meto al Instagram y muchos grandes museos a nivel internacional tienen sus páginas de Instagram entonces puedes ver en contenido en español hay muchísimo puedes meterte al Museo Reina Sofía puedes meterte al Museo del Prado y revisar todas las fotografías que han subido en Instagram les pongo a guardar y en un momento posterior la reviso toda la galería que he guardado y cuando yo hago presentación en PowerPoint para un tema por ejemplo en comunicación de la ciencia UAM en donde soy conferencista me gusta mucho incluir la parte técnica la parte por ejemplo de cómo se conforma el Estado-Nación con respecto al contexto histórico de un país pero me gusta no solamente poner la letra que además es muy aburrido estar leyendo la letra me gusta poner cuadros entonces puedo poner un cuadro por ejemplo de Caraballo los jugadores de cartas que es un cuadro que siempre pongo y entonces con el cuadro de Caraballo hago todo un panorama sobre cómo se conforma el Estado-Nación y eso gusta más porque cuando yo empiezo las conferencias le digo a la gente si usted ya se aburrió de mí no importa no se vaya y aunque sea vea los cuadros aunque sea ya sabrá reconocer algo interesante en los cuadros aunque a mí no me ponga nada de atención y eso a la gente le ha gustado de hecho cuando lo dejo de hacer cuando presento conferencias sin cuadros ya hasta se ofenden porque me dicen oye tú me acostumbraste a que pones cuadros y ahora pues traes pura letra entonces ciertamente es complicado porque hago un doble trabajo ahí no nada más tengo que hacer la presentación con el conocimiento teórico sino que tengo que encontrar el cuadro pertinente porque no todos los cuadros puedes utilizarlos al estajo no hay cuadros mejores que otros con respecto a ciertos temas me recuerdo ahora un cuadro muy interesante donde un joven está sosteniendo un gato que si no me equivoco es de Renaud o de Renaud o de Renaud como le quieran pronunciar entonces se llama un joven con gato se llama el cuadro tal cual y este joven con gato yo lo suscribo en una idea del ser o no ser shakespeariano esa es la cuestión digamos por ejemplo pero bueno ya me alargué mucho en un día con día pero algo que si quiero subrayar y que quiero que queda anotado en esta en esta tu plataforma es que las personas más que extraordinarios por el hecho de claustrarnos y ponernos a leer mil cosas ciertamente somos como cualquier otra persona salimos de fiesta estamos con la familia a veces pecamos un poco envenenarnos o enervarnos con ciertos vicios no tan saludables para la salud pero bueno es parte de la vida es parte del proceso del equilibrio y tal como lo decía Charles Baudelaire en el Esplendio París embriagados embriagados del licor embriagados de poesía embriagados de amor embriagados de fraternidad pero la idea es embriagados embriagarte de algo porque ese algo el día de mañana te dejará otra cosa en positivo o en negativo las personas tenemos que hacer una balanza de equilibrio entre lo bueno y lo malo el yin y el yang la vida y la muerte lo apolíneo y lo dionisiaco lo recto y lo bajo es ese equilibrio el que tenemos que buscar porque me parece que si nos proyectamos a una sola parte de las balanzas incluso vamos a estar tan desequilibrados que lo extraordinario que pudiésemos ser se va a equipsar por lo otro por lo sacio por lo evakuo por lo que no funciona me parece que eso es lo que podría proyectarles el día de hoy José tenemos ahora sí que o sea estar platicando contigo es riquísimo que mira no sé si al auditorio le pasa igual pero se nos antoja un cafecito por ahí porque tienes 20 mil temas aparte de 20 mil temas lo cuentas con tanto o sea lo saboreas lo explicas te vas de un tema regresas al otro y la verdad que por eso eres nuestro invitado de lujo el día de hoy bueno la noche de hoy te voy a ir desmenuzando un poco el tema para que vayamos saliendo de todo esto que te quiero preguntar a ver para empezar ¿te consideras equilibrado? nos mencionas aquí en cuanto al equilibrio ¿tú te consideras equilibrado? qué buena pregunta ya me voy a quemar aquí con tu auditorio ciertamente me considero una persona no equilibrada en completo me parece que la neutralidad es inexistente y solo existe la completa neutralidad en abstracciones como matemáticas ¿no? el cero digo no quiero aquí hacer una cátedra ni mucho menos de matemáticas ciertamente no soy tan experto en el tema pero sí sé que el cero en la tricotomía de los números naturales es neutro ¿no? ni es positivo ni es negativo tenemos números reales positivos más uno más dos o menos uno menos dos y el cero es neutro yo me considero en esta gama en donde a veces soy un más uno y a veces soy un menos uno yo tengo mucho esta idea filosófica durante las personas que me conocen pero sobre todo las personas que ciertamente han seguido un poco la trayectoria de este humilde servidor saben que a veces estoy en un más uno y a veces estoy en un menos uno pero no necesariamente en un tema de depresión o cosas por el estilo más bien a veces dejo lo recto lo tan intelectual y bueno así como un día puedo escuchar ópera al día siguiente puedo escucharte la cumbia más este de barrio y bailarla ¿no? en ese sentido no tengo ningún problema te platico una anécdota un día mi hermana un día mi hermana llega a tu casa a la casa de todo tu auditorio y yo tenía una cumbia de barrio pues a todo lo que daba el volumen ¿no? y ella llega mi hermana por cierto un saludo se llama Estefani saludos Estefani llega y muy molesta me comenta de baja tu música ¿no? este casi casi los vecinos se van a enterar que traes al barrio adentro y le digo no pero es que no te tienes por qué molestar así como hoy escucho la cumbia más de barrio este pues después escucharé ópera y después escucharé racheras y después escucharé boleros y eso no te tiene por qué limitar ¿no? yo creo que definirnos en algo es limitarnos si yo en este momento te dijera soy una persona equilibrada y el día de mañana me ven ustedes en una fiesta con dos, tres copas van a decir bueno es que Manuel es mentiroso porque es un equilibrado yo creo que el equilibrio es la suma de todas estas constantes que al final del día es como en física la suma de todas las constantes ¿no? la suma de todas las fuerzas nos da un cero y ese cero es el equilibrio por eso la suma de todas las fuerzas deben ir en todos los ejes tanto positivos como negativos buscando o tendiendo a buscar este cero neutro pero no un cero de la nada ¿no? me parece que no hay que no hay que pensar en el cero de la nada tampoco hay que decir que somos nada porque sería me parece una construcción un poco difícil de salir de ahí ¿no? Albert Camus el filósofo lo francés lo pensó y mira es meterte en una polladero pero vámonos más en la practicidad de la vida yo creo que no soy una persona equilibrada y qué bueno te voy a decir por qué porque las personas más atrevidas las personas que de alguna manera nos salimos un poco del estatus quo muchas veces podemos ver ciertas aristas que las personas que se quedan en este famoso estado de conformidad noven ¿cierto? entonces si me preguntas si soy equilibrado yo creo que no y esa es la bondad de justamente vivir en estas experiencias ¿no? yo creo que esta respuesta nos nos mira nos relaja muchos nos hace no sé si viste mi expresión corporal pero fue como de ay qué padre no ser equilibrado ¿no? qué padre elegir lo que lo que deseas hacer cada día porque como dices tanto puede ser un día un ganchero y barrio como le quieran llamar como también un día avances un poco más sensible que inclinas por otro tipo de arte o de cultura y está bien lo que a ti te hace bien en ese día está perfecto ahora siguiente pregunta ¿te consideras una persona exigente contigo mismo? esa esa sí tengo una respuesta y completamente digo que sí la inscripción la exigencia personal como bien lo comentas es con los actos que cada uno de nosotros entrega para con los demás yo soy muy exigente en mi propio trabajo y sobre todo me gusta la idea de la perfectibilidad aunque no exista existe la idea como abstracción la idea del 100% ¿no? pero me parece que incluso ni el mejor yo hablo del campo literal perdón del campo literario porque es el que pretendo dominar un poco más no soy experto tampoco en literatura pero reconozco un poco más al respecto y por eso mis ejemplos muchas veces van con autores no por ser arrogante ni mucho menos mis ejemplos van en ese sentido porque creo que conozco un poco el tema muchísimos autores de muchísimas obras clásicas siempre se quedaron con la incertidumbre de que su obra no estaba completa incluso muchos autores después de publicar dijeron lo que mejor no hubiese podido pasar es no haber publicado la obra y uno dice pero como si es una obra magnánima una obra excelente bueno pues es que el artista o la persona en general nunca se siente conforme con aquello que ha creado es la idea de la perfectibilidad siempre podemos mejorar algo pero ojo y comento una anécdota de Jorge Luis Borges cuando Borges estaba el escritor argentino cuando vino a México una de sus primeras visitas le pregunta al gran escritor Alfonso Reyes mexicano ¿por qué tenemos dice Borges le pregunta ¿por qué tenemos la obligación de publicar o por qué queremos publicar nuestras obras? y le dice Alfonso Reyes Borges publicamos para que otros se pasen la vida corrigiendo nuestros errores entonces me parece que aunque yo quisiera darle a la humanidad o a las personas con las que yo pueda tener un alcance así sea una o un millón porque ojo yo lo que hago no necesariamente busco que lleguen a millones de personas que sería lo deseable sí pero con que llegue a una persona yo ya estoy más que satisfecho en ese sentido lamento no poder darles el 100% aunque es deseable pero pues todo lo que entreguemos es perfectible en todos los sentidos y por ende pues mientras más estricto seas con tu trabajo mejor lo vas a hacer aunque como siempre lo digo en las conferencias por más que quieras decir algo en la conferencia siempre pasa algo dices lo que no querías decir y no dices lo que querías decir al final de las conferencias siempre te vas a tener esa noción te termina la conferencia te termina la entrevista y dices ching ¿por qué no dije esto? ah me faltó el otro no te preocupes eso siempre pasa y es la idea de la perfectibilidad ¿por qué no somos perfectos como humanos como raza? por el simple hecho que morimos si no muriésemos y esto es una cosa muy filosófica y que me perdone el auditorio pero así es si no muriésemos tal vez alcanzaríamos dentro de millones de años la perfectibilidad pero como tenemos una vida muy corta con respecto a la vida del universo del cosmos pues no podemos más que pretender ser lo mejor posible en un corto tiempo o en un corto lapso sin embargo pues no vamos a alcanzar el 100% y por ende como somos tan infinitamente niños somos muy pequeños con respecto a lo que puede ser el universo siempre en expansión pues bueno me conformo con lo que soy y también con lo que entrego aunque ello no significa que me conforme siempre en todo siempre hay que buscar la perfectibilidad y hay que sobre todo tratar de entregarle a las personas algo que los nutra si yo les entrego a las personas algo que realmente les pueda funcionar servir o ser de alguna forma útil ya estoy hecho si yo entrego algo que en lugar de eso paupeliza el conocimiento o simplemente lo hago por arrogancia me parece que ya perdí la condición para conmigo mismo entonces entrego lo mejor de mí pero sobre todo algo que pueda servir no sé para quién ni sé para qué pero que sirva para alguien en el rincón más recóndito del planeta o del universo pero que sirva para algo ya estaré yo bien servido ok mira cuando tú cuando tú mencionabas la parte en la que dices yo soy nocturno y tengo me cuesta trabajo recordar yo creo que me identifico bastante contigo creo que mi energía siempre lo ha dicho que comienza después de las 3, 5 de la tarde en la mañana soy un poco zombie ya no me siento tan mal porque lo estoy compartiendo con otras personas que ya identifico por ahí y la preocupación soy malísima para recordar cosas por eso tú tienes tu agenda digital bueno yo la tengo que llevar física porque todavía soy de las personas que les gusta mucho escribir y estar haciendo anotaciones todo el tiempo como en este momento que estoy contigo estoy con el auditorio pero también estoy tomando nota y bueno siguiente pregunta José ¿cuáles son tus intereses? nos hablas del arte nos hablas de la música nos hablas de las ciencias políticas qué le sumarías aparte para que la gente conozca háblanos de todos los intereses de todo tipo así como te fuiste en los tipos de música platícanos desde qué punto a qué punto van tus intereses hay algo que casi nunca la gente sabe o sabe muy poco de mí y durante yo en la secundaria en toda la secundaria y de hecho creo que me ayudó para un poco la adolescencia porque uno en la adolescencia tiene muchísimos altibajos y la gente que pasó por esas enfocas lo sabe a mí en la adolescencia me sirvió mucho tener peces yo sé que tú vas a decir bueno ese ejemplo es muy chusco pero es cierto yo me volví durante muchos años un acuadófilo la gente apasionada a tener la cuestión ornamental de los peces en ese sentido empecé con una pecera que claro como cualquier amateur pues uno empieza haciendo todo lo que no tiene que hacer uno compra peceras de burbujita de no más de dos litros cosa que está muy mal incluso ya la gente que sabe dice no es una frutura para el pez excepto si son peces beta los peces beta si se pueden tener en este tipo de recipientes pero porque hay una explicación detrás y yo lo sabía pero los peces beta por ejemplo están en campos de arroz o en campos donde hay mucho fango cuando pasa el animal el animal de carga o el animal de tiro con las pezuñas deja pequeños orificios en la tierra que cuando llueve se llenan de agua y ahí eclosionan los peces beta y por eso pueden vivir en pequeñas cantidades de agua e incluso sin ningún tipo de ocupación más que que está fuera de en el aire y eso tiene que ver además con que los peces tienen un órgano interno que se llama laberinto y solo los peces laberínticos pueden salir a la superficie tomar el agua directamente de la superficie romper la tensión superficial del agua y tomarla de la atmósfera y sobrevivir no todos los peces tienen el laberinto y no todos son parte de la familia laberíntica y por ende aquellos que no tienen oxigenación se mueren bueno esto yo no lo sabía cuando empecé en la acuariofilia pero es una pasión que se desarrolló durante la secundaria mi padre que por cierto se llamaba porque ya falleció se llamaba igual que yo José Manuel mi padre me decía y me regañaba porque compraba peces y me decía es que literal disculpen la maledicencia es que para qué quieres esas chingaderas no cómprate otras cosas cómprate ropa cómprate bueno pues para mí era un hobby muchos años dije que era un hobby para mí lo dejé mucho tiempo cuando sobre todo en la época de la prepa porque en la prepa te interesan otras cosas y ya no tenía tiempo para mis peces pero llegué a tener peceras muy grandes la famosa de 40 litros luego de 80 luego compré otra de los 150 litros y conforme vas teniendo tiempo y dinero ahí se me fueron de hecho las becas las primeras becas que tuve conforme vas creciendo en este hobby pues te vas involucrando más en temas y por ejemplo hay canales de YouTube que hoy te dicen todo cuando y no me dejarás mentir cuando nosotros estábamos en secundaria pues el YouTube era una cosa inimaginable ya empezaba a florecer pero bueno nosotros no teníamos ni WhatsApp ni teníamos Facebook ni nada ese tipo de cosas había si bien tenías el MySpace había ya unos más antaños que tenían Hi-Fi pero bueno era una cosa que muy pocos y tenías que conectarte en una computadora fija las laptops pues era para gente que realmente tenía el presupuesto entonces ciertamente lo que hoy existe en ese momento no lo había hoy puedes meterte a un canal de YouTube y saber sobre todo es más literal puedes meterte a un canal de YouTube en donde te enseñan a cómo prender la estufa y cómo hervir el agua ¿no? en serio para que no pase otra cosa entonces eso fue un hobby una de las cosas que me y gracias por darme estos minutos de tiempo yo sé que a la gente igual no le interesa mi hobby de los peces pero es muy interesante el tema de los peces el tema de porque al final se mueve parte del recinto en el que tú estás de tu habitación la iluminación si meterle plantas o no naturales todo el ciclado del agua es un proceso entonces es un mundo que yo no conocía y que desde la secundaria de octubre yo incluiría ese tema y temas más sencillos digamos más prácticos sobre todo el tema de la lectura que siempre me ha acompañado me considero un ávido lector lamentablemente ya no leo tanto como antes sobre todo por las actividades extracurriculares que tengo pero me gusta mucho leer y sobre todo leo filosofía alguna vez me preguntaban si yo estudié en su momento filosofía y no yo la poca mucha filosofía que sé la sé por ser autodidacta y por leer realmente a los grandes a los clásicos y bueno pues es un gusto es un gusto que tengo y que me ha ayudado no solamente en mi carrera sino en muchas decisiones de vida y ¿qué más? podría incluir dos o tres cuestiones más pero ciertamente por ejemplo me considero un admirador de las personas que tienen videojuegos siempre quise tener uno pero bueno la economía familiar no dio para comprarme alguna consola de estas famosísimas ¿no? de última generación yo solamente tuve una consola pequeña no, no, no quiero decir marcas pero este la Play One ¿no? una cosa así ¿no? una cosa curiosa en ese momento me divertí mucho pero me gusta jugar ahora que cuando voy a la casa de mi hermano mi hermano tiene 13 años ¿no? y ya ves que ahora la generación todos son gamers ahora que voy a la casa de mi hermano juego con él ¿no? me gusta mucho jugar agarrar un rato el Xbox y darle al juego en línea para nosotros jugar en línea era algo pues inimaginable no tanto y voy con otro gusto que casi muy poca gente conoce y te cedo la palabra para ya también yo no volver a students con mi novio me gusta mucho jugar en computadora los juegos de PC me gustan mucho jugué muchísimo tiempo Age of Empires ¿no? este Warcraft y bueno de hecho tengo instalados en mi computador tengo instalados esos juegos y cuando tengo tiempo de sobra porque son juegos que tienes que estarle a la estrategia dos o tres horas o más pues bueno lo juego ¿no? y ese es The Conker's por ejemplo ¿no? también tengo The Conker's tengo varios ¿no? pero bueno ese es otro gusto que tengo jugar juegos de PC ok yo creo que varios se van a identificar contigo por ahí como dices mucha gente es gamer actualmente y por otro punto que mencionas es que prácticamente tienen la vida resuelta con el YouTube y todas las respuestas que van a encontrar y nosotros la tuvimos un poquito más difícil pero bueno aquí estamos sobrevivimos entonces bueno a ver siguiente pregunta platícanos cómo surge la arena que es porque yo tengo entendido por ahí que es una de las iniciativas que ganaron una de las iniciativas locales que ganaron pero la gente que no conoce de esta iniciativa platícanos por favor pues mira la arena es el aterrizamiento por así decirlo de muchas otras ideas que se tuvieron en un momento yo tuve la idea como muchos otros de hacer alguna asociación de jóvenes o una agrupación mejor dicho esta agrupación tuvo una pequeña gesta un nacimiento se llamó Jóvenes por la Verdad pero antes de Jóvenes por la Verdad éramos un club de lectura realmente nos juntábamos cuatro o cinco personas ahí en el café Don Porfirio de Revolución o en el café de Seas en Bellas Artes y nos juntábamos y ciertamente yo pensé que podíamos hacer una cohesión más allá de la lectura promover el arte las humanidades las ciencias sociales en general y creamos esta asociación o esta agrupación de jóvenes que se llamó Justo Jóvenes por la Verdad de hecho la página existe todavía en Facebook la tengo yo como administrador y no nos fue mal llegó hasta casi 700 me gusta una página que ciertamente no tenía mucho empuje con 700 me gusta estuvo bastante bien creo yo lamentablemente muchos de los miembros no eran tan afines en sus carreras teníamos desde ingenieros psicólogos médicos politólogos y conforme las dificultades de las propias carreras van tomando pues dimensiones exponenciales van creciendo las dificultades internas muchos de ellos tuvieron que decir pues nos vamos y ciertamente nos quedamos muy pocos entonces yo proponía hacer este ciclo de debates de diálogos pero cuando uno se encuentra con el gran problema que como no somos figura pública pues digamos a muy pocos a muy pocas personas ¿no? y en la voz populi decimos pues no lo conoce ni en su casa ¿no? digamos muy coloquialmente siempre decimos pues ni en su casa lo conoce ¿no? ¿quién lo va a andar escuchando hablando de la filosofía o del arte ¿no? pues nadie lo va a escuchar entonces siempre era necesario una plataforma de alguna forma nuestra plataforma en su momento fue Jóvenes por la Verdad después yo he formado y tengo la dicha de haber formado parte de algunas de las más grandes e importantes asociaciones en la Ciudad de México y a nivel nacional estuve estuve en algunas la última en la que estuve bueno Quibernos pero la antesala de Quibernos cuando yo llegué a Quibernos fue Red Mundial de Jóvenes Políticos y te platico rapidísimo tuve la oportunidad de parte de otra organización por eso las personas que quieran entrarle al ruedo político al ruedo de la creación de la ciencia al ruedo intelectual yo los invito a que estén formados en una agrupación toda la vida es un apoyo mutuo y muy rara vez a menos de que seas una persona extremadamente fuera de serie podrás hacer algo en lo individual me parece que el trabajo en colectivo es muchísimo mejor porque te puedes complementar y puedes ver las cosas de distintas estadistas que ojo puedes hacerlo individual pero me parece que muy pocas personas lo han logrado en la historia de la humanidad gente tan excesa y fuera de serie como por ejemplo Copérnico Newton Marie Curie gente muy brillante que lo logró desde la individualidad de su hogar y cosas por el estilo pero gente como un servidor mundana y vulgar tiene que hacer alianzas para poder hacer algo en pro de la humanidad entonces cuando tengo la oportunidad por parte de esta asociación que se llama estudiantes por la libertad de irme a estudiar 15 días en la escuela fue en la catorcea escuela de verano del instituto Juan de Mariana en España tuve la oportunidad de ir allá abrir un poco mis horizontes mis panoramas visitar el viejo continente y al regresar yo me quise al entrar a esta asociación a esta red mundial de jóvenes políticos me permite Mauricio Suárez en ese momento que hoy sigue siendo director estatal de Ciudad de México me permite ser pero no solamente un miembro y ya me dice Manuel por las credenciales que ojo yo soy una persona anticredenciales realmente no me interesan tanto las credenciales pero bueno me dice Mauricio por lo que sabes y por lo que ya conoces y ya tenía un pasado en distintas asociaciones y un trabajo de campo me dice por esa experiencia que tienes me gustaría que fueras director de educación de la red mundial en Ciudad de México acepto y ahí es donde se fundamenta la arena de hecho la arena no sujeca al cual continuemos hay que ser sinceros la gesta de la arena viene en red mundial yo comienzo a hacer eventos en la red mundial conversatorios en ciclos de debate lecturas en voz alta varios varios proyectos en red mundial en Ciudad de México y uno de los últimos que surgieron que hay que decir porque lo del César Alcesa esta idea surge de la cabeza de tres personas y entre ellas es un servidor la cabeza de Paola Palacios la cabeza de Maximiliano Bondano y la cabeza de un servidor es como se conforma la arena de hecho lo platicamos a Max lo conocí en el Juan de Mariana él es nacido en Colombia pero radicado en México Paola Palacios es de la red mundial Zacatecas es amiga de Maximiliano nos conocimos todo por virtualidad de hecho no tengo el gusto de conocerla presencialmente pero yo sé que habrá un momento para poder hacerlo todo esto se desarrolló en redes sociales lo utilizamos abrimos un grupo de Whatsapp entre los tres y nos pusimos a pensar una plataforma en donde los jóvenes pudiésemos expresarnos libremente pero con más jóvenes que no que no invitásemos al gran doctor ni al gran catedrático sino que fuésemos los jóvenes los jóvenes de a pie los jóvenes que aún sin tener los grandes títulos universitarios valga nuestra palabra y que además sea escuchada y por eso la plataforma ¿no? entonces entre los tres conjugamos algunos nombres de proyectos antes de llamarse la arena que es el nombre definitivo se llamó el rodeo no recuerdo muy bien la verdad pero tenía nombres muy raros tenía nombres extravagantes se quedó la arena el formato lo fuimos modificando pero los tres fundadores fuimos y somos y seremos Paola Palacios Maximiliano Bonano y un servidor Paola y Maximiliano tenían la función de ser panelistas tal cual yo por mi modo de ser me dediqué a la moderación del proyecto mismo y el formato es invitar a una persona a un joven líder en el tema que se iba a tocar en ese momento y bueno así surge la arena un invitado especial dos panelistas fijos Maximiliano y Paula y un moderador que es un servidor todo esto ocurrió en una primera temporada que fue si no mal me equivoco de agosto del año pasado a diciembre del año pasado duró todo ese tiempo la primera temporada y no me dejarás mentir viene un proceso de 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 selección por parte de Quimernos en su primera convocatoria abierta para miembros nuevos nosotros nos integramos con ellos me parece que ocurre esta integración por diciembre ¿cierto? noviembre finales de noviembre bueno noviembre finales de noviembre principios de diciembre tienes toda la razón y justo yo ya tenía el proyecto de la arena y cuando al tiempo nos mencionan que van a abrir una convocatoria para iniciativas locales que va a ser una primera convocatoria que nunca se había hecho yo yo reflexiono les comparto a mis compañeros fundadores Max y Paula si inscribimos esta iniciativa o si inscribimos esta labor que tenemos ya haciendo una temporada pero antes hablo porque hay que pedirle el beneplácito a las personas que te apoyaron yo tengo una máxima es esta máxima no es mía se la robo a la Vox Populi nunca muerdas la mano de quien te da de comer ¿no? o hay otra ¿no? no patees el pesebre ¿no? es lo que muchas personas dicen ciertamente lo que te puedo comentar es que aunque la idea original es de nosotros tres y todos los derechos reservados pues tienes que agradecer de alguna manera a quien te da los primeros espacios y en este caso yo hablé con Mauricio Suárez director estatal de Red Mundial en Ciudad de México y le dije Mauricio la arena como proyecto pues nos pertenece pero quisiera tu tu merced tu gracia para poder meterla como iniciativa local a Quibernos al final para que el propio proyecto vaya teniendo una evolución constante etcétera él en su momento me dice que no hay ninguna dificultad que adelante que de hecho la Red Mundial es una plataforma para que crezcamos no para que nos quedemos siempre circunscritos en esta zona meto la iniciativa sale ganadora con otras me parece que en Ciudad de México el dato te lo voy a lanzar así sin tener el dato oficial creo que en Ciudad de México son siete ideas ganadoras si tengo mal el dato bueno ya lo corregiremos después pero creo que son siete iniciativas en Ciudad de México ganadoras entre ellas la arena y bueno pues el proyecto en general ya para aterrizar la respuesta yo como entrevistado como entrevistado soy muy malo porque me preguntan una cosa y me voy muy largo muy lejos pero creo que es incluso positivo y antes de terminar te platicaré porque me parece que es interesante pero la arena es eso es un proyecto donde invitamos a jóvenes líderes jóvenes en todas todo el campo de edad hasta donde se diga joven pero incluso hemos invitado no necesariamente a jóvenes hemos invitado ya a personas adultas ¿no? o adultos jóvenes también y que nos han colaborado y han sido fieles aliados y hemos tenido una variedad de personas muy muy brillantes hemos tenido desde estudiantes de licenciatura maestría y doctorado en las distintas áreas del conocimiento hemos tenido médicos hemos tenido abogados hemos tenido politólogos hemos tenido enfermeros hemos tenido una variedad muy amplia de jóvenes e incluso jóvenes que no necesariamente están en la educación universitaria jóvenes que se dedican por ejemplo al emprendimiento que por algunas cuestiones de la vida y por algunas necesidades han decidido ya no seguir sus estudios universitarios pero seguir en el plano del emprendimiento del liderazgo de la innovación también los hemos entrevistado y los hemos tenido como aliados y bueno pues la ANSS es el proyecto justo donde básicamente analizamos las noticias más importantes de la semana noticias de manera nacional o internacional y le damos un toque de diálogo un toque de cuestión nutrida con respecto a las personas que estamos ahí y una innovación de la segunda temporada y con eso termino una innovación de la segunda temporada fue que se incluyó la idea de una cápsula para ese momento Paola ya no podía estar con nosotros toda la hora del programa sin embargo no se sale tal cual del proyecto me dice Manuel yo puedo colaborar en una pequeña cápsula la lanzamos y entonces el programa dura 25 minutos de entrada 5 minutos de cápsula para dar media hora y después de la cápsula nos vamos al cierre y eso ha gustado bastante porque la cápsula no necesariamente es sobre el tema central sino que la cápsula ya tiene un eje variado o un tema distinto y eso lo hace más nutrido entonces la arena es eso en palabras sencillas y pues nada esperemos que nos dé más gracia a la vida para poder seguir con este proyecto y por qué no hasta lanzar una tercera temporada a ver entiendo que ahorita van entonces en la segunda temporada exacto estamos en la segunda temporada y se están y lo están transmitiendo por facebook y por youtube entiendo se decidió transmitirse solo por facebook al principio de hecho esa es una cosa muy curiosa iniciamos transmitiendo en una sola página que era la página de red mundial ciudad de méxico cuando se adhiere o cuando nos acompaña quibernos como asociación entonces decidimos ampliar nuestros aliados y en un comienzo de la segunda temporada se transmitía en la página de red mundial y en la página de quibernos por cuestiones de logística se deja y se habló y fue un consenso que todos estuvimos de acuerdo por supuesto se decidió ya no más seguir en la página de red mundial por la cuestión de las plataformas de transmisión tú bien sabes que existe Zoom Meet StreamYard etcétera etcétera y empleamos StreamYard como la plataforma de transmisión directamente que ya no conjugaba con la idea de red mundial por lo tanto decidimos dejar de transmitir en red mundial pero abrir nuestros aliados entonces ahora la arena la gente lo puede visualizar desde la página de la red mundial pero capítulo Zacatecas una página más nodal más centralizada lo pueden ver desde Quivermos la página nacional Quivermos capítulo Ciudad de México y desde la propia página oficial del proyecto que se llama la arena el programa tu programa entonces estamos en cuatro páginas distintas de Facebook eso nos ha dado más digamos más focalización nos ha abierto un poco más el panorama llegamos a públicos que no necesariamente eran los nuestros y eso pues nos ha nutrido bastante porque evidentemente conforme vas creciendo poco a poco la crítica se hace se hace llegar es obvia que va a llegar pero la crítica fundamental te ayuda para mejorar que es lo que decíamos al principio si tú piensas que el proyecto que tienes ya es un 100% hecho cometes un error porque todo proyecto puede tender a la perfectibilidad y de hecho lo deseable es que sea perfectible con el paso del tiempo entonces cuando nos cuando nos extendimos en las plataformas o en los canales de difusión justo pues recibimos opiniones positivas y negativas nos focalizamos más en las negativas para poder solucionarlo y me parece que incluso una tercera temporada todavía no es un hecho no es un hecho que va a salir la tercera temporada hay que decirlo sinceramente la segunda temporada va a terminar en los primeros días de julio vamos a cerrar la segunda temporada vamos a hacer una catarsis personal vamos a hacer un pensamiento crítico interno entre los fundadores y las personas que nos han apoyado en la colaboración veremos los números cómo nos fue si vamos bien si vamos mal si la gente le gusta o no le gusta seguramente de regresar tendríamos pequeñas vacaciones todo julio nos iríamos de vacaciones y si regresamos en una tercera temporada que no está nada dicho ahora mismo estamos como en latinismo de julio césar en la suerte está echada la suerte está echada y nos cae la moneda del lado positivo de la cara si nos cae la cara y no la cruz pues bueno lanzaremos la tercera temporada por ahí de agosto pero tendremos que hacer una catarsis porque ciertamente yo sé que tú lo debes saber tener un programa semanal constante es complicado buscar invitados especiales los tiempos las formas son complicadas y muchas veces como todo esto lo hacemos por amor al arte no todas las personas quieren seguir los mismos proyectos no por disgusto sino porque al final la vida toma otros encauses otras rutas y bueno te puedes llenar de otros compromisos distintos a este proyecto original yo espero sinceramente que tengamos una tercera temporada y de ahí para el real como decimos pero habrá que ver habrá que ver yo también espero que tengan una tercera temporada porque me parece interesante estuve esta semana estuve por ahí revisando los programas los temas poniéndome al día y la verdad es que el formato se me hace muy padre y mira aprovecho para mandarle saludos a Max y a Paola que no sé si nos están viendo pero en cuanto lo hagan les mandamos saludos desde el sur de Quintalarró tampoco tengo el gusto de conocerlos en persona pero pues bueno un saludo virtual y amigo José te aplaudo y te agradezco tu valentía tu determinación pero sobre todo tu compañerismo como dices hay que respetar las iniciativas de quien son hay que respetar el equipo que lo inició y yo creo que ese tipo de valor no lo tiene todo el mundo entonces te lo aplaudo y te lo agradezco porque esto sirve de ejemplo para mucha gente que trabaja en conjunto para mucha gente que esté cerca a un grupo o a una comunidad y bueno resultan muchas ideas muchos proyectos pero yo creo que la lealtad y el respeto que se tenga yo creo que eso te va a hacer grande a ti como persona en cualquier proyecto que tú vayas muchísimas gracias y de hecho como siempre lo he dicho nada surge de la nada no digo ya los y los ojos existencialistas podrán estarlo de acuerdo conmigo pero nada surge de la nada incluso no recuerdo ahora puntualmente el escritor que lo planteaba que todo ya ha sido escrito todo ya ha sido dicho lo único que nosotros hacemos es darle vueltas verlo desde otro panorama vernos desde otra óptica desde otro cristal y últimamente he recordado mucho al poeta Campoamor con esta famosa poesía que tiene que en este mundo cruel que hay injusto no hay verdad ni hay mentira todo depende de ese mundo y el cristal con que se mira y efectivamente lo que no es para nosotros puede ser lo más excelente lo exenso en todas las cuestiones superlativas en positivo el día de mañana incluso puede ser un proyecto que dices bueno no era tan bueno y eso puede pasar los tiempos cambian las personas cambian las esencias cambian pero lo que no cambia es el proyecto de vida que uno se traza desde el origen si tienes si tienes este proyecto de vida bien trazado aunque sea por el ápice porque trazarlo con pluma también sería adelantarse demasiado al destino pero trazarlo llevar como una orientación decía el filósofo estoico Lucio Banea Océneca que nunca hay más viento para aquel que sabe a dónde se dirige o hacia dónde va sería la traducción más fiel y yo creo que eso es cierto no te puedo decir si el día de mañana o en cinco años sé que la arena va a seguir puede que la arena incluso acabe mañana o puede que incluso no acabe nunca que sea un proyecto que alguien más retome en un futuro y que sea suyo la arena por eso tiene ese eslogan el programa tu programa no es mío no es de Paola no es de Maximiliano el programa de arena es de cada una de las personas que lo ven y el programa tiene que seguir sin o con nosotros eso también es una realidad y te voy a decir una cosa antes de darte la palabra hace no mucho tuve la gran oportunidad de participar en una transmisión en radio en un programa que se llama Ciencia Abierta al Tiempo me invitó la casa de estudios en donde yo estoy y me invitaron a formar parte de este programa de radio en una cápsula de hecho la idea de la cápsula yo la propuse a la arena porque es lo que yo hice en su momento en este programa de Ciencia Abierta al Tiempo y estaba muy padre porque además yo estaba bajo el auspicio pues de gente muy excelsa en el tema de la academia y muchos amigos incluso decían oye Manuel pero tú ¿qué haces en esa mesa? está el doctor Fulanito la doctora Sutanita y el doctor Fulanito y de repente aparece tu nombre sin ningún grado académico José Musaleno y me decían oye ¿qué haces ahí? y le decía es que ese es el grave error y es lo que tenemos que oír es notificar que aún no teniendo grados académicos los que fueran nuestra palabra vale nuestra palabra significa algo el problema de los jóvenes es que no creemos en la palabra ni la nuestra y como no creemos en la nuestra pues menos vamos a creer en la del otro entonces yo lucho si tú me preguntas en un contexto más amplio ¿por qué luchas? mi lucha en general es por la reivindicación de la palabra porque una vez que la palabra se reivindique tenga fuerza tenga sentido entonces podremos creer en la política podremos creer en los demás podremos creer en la vida con guía hoy tristemente la palabra ya no vale porque se ha pauprenizado porque la hemos llevado a un extremo de la cosificación de las ideas hoy la palabra ya no transmite en algún momento lo dije y suena un poco hasta poético hoy la palabra ya no demuestra cada demón de la vida porque ya no significa nada para las personas porque ya no transmite hoy un te quiero o un te amo para la gente es un sinónimo cuando un te quiero y un te amo son completamente distintos pero hoy ya no vale no porque incluso las groserías han perdido significancia hoy las personas dicen malicencias adietra y siniestra y no importa que pase porque ya no tienen sentido entonces incluso las groserías hoy ya no tienen sentido porque hemos vuelto a la palabra baladí la hemos vuelto inservible la hemos vuelto poco dinámica y esa es mi lucha la reivindicación de la palabra a veces peco y me disculpo con tu auditorio a veces peco de utilizar palabrejas que ciertamente no utilizaríamos en el día con día pero justamente es por la pugna de la reivindicación de la palabra misma porque si yo empiezo a utilizar unas ideas tal vez demasiado rebuscadas o en la voz como diríamos palabras domineras la otra persona se interese por buscar qué significa tal vez le agrada incluso su significado y la adopte la adopte en su momento yo le decía a alumnos que he tenido cuando he dado clases o cursos hay una palabra que no me van a creer que existe y es vendar y hasta se rieron de mí porque pensaron que lo hacían de manera de meme y les decía no es que vendar si existe claro pero no vendar pensada como verdad existe vendar pensada con B grande o B de burro como decíamos nosotros cuando estábamos en la primera y segunda día no porque decíamos B de burro B de vaca vendar con B de vaca digo perdón con B de burro significa mujer hermosa mujer muy guapa ¿no? entonces cuando tú llegues y le digas a tu pareja es una verdadera vendad pues le estás diciendo algo muy bonito ¿no? pero claro nadie utiliza la palabra vendad ¿por qué? porque ni siquiera ni siquiera ya utilizamos piropos ¿no? ciertamente la palabra era la idea el lenguaje ha perdido en la misma y cierro con lo que sigue esto no es nuevo incluso en el siglo XX ya se había dicho y Carlos Monsiváis muy bien lo ejemplificó en una frase que dice un lenguaje no jerarquizado por la poesía suele correr riesgos hoy lamentablemente nuestro lenguaje está jerarquizado por series vulgarzonas en el sentido de que exaltan la violencia a eso me refiero con vulgares o cierto tipo de música no voy aquí a decir que música es buena o que no es mala pero hay cierto tipo de música que nos entrega la dejación de la mujer nos mansilla como humanos ¿no? nos entrega lo peor de la humanidad y bueno pues ese tipo de música es la que está jerarquizada por el lenguaje y bueno por eso hablamos hoy como hablamos ¿no? entonces mi lucha va a ser justamente la reivindicación de la palabra espero poder hacerlo y si no lo logro mínimo haberlo hecho en mi propia persona muchas gracias muchas gracias José porque yo creo que ya nos dejas bastante tú decías al principio yo quiero hacer algo que aporte yo quiero hacer algo que dé ya sea una persona o a un millón o a las que tenga que ser y yo creo que este tipo de pláticas al menos de tu parte o al menos esta noche dejan un poco de concientización y a lo mejor las personas que nos están viendo las que nos ven más adelante les caer al 20 de algunas cosas y digan es verdad a ver no vas a cambiar tus hábitos de la noche a la mañana porque cuesta trabajo ya construiste por años pero vas a ser una persona más consciente y a lo mejor de una canción hablando de las canciones que escuchabas 20 al día ahora a lo mejor vas a escuchar solamente una y vas a tratar de equilibrar eso o vas a tratar de que no sea todos los días o vas a tratar de que lo que consumas este visual auditivamente sea un poco más en pro de ayudar a alguien de ayudarte a ti de generar algo positivo entonces definitivamente estás dejando algo con esta plática ha sido deliciosa de verdad poder la hemos saboreado todos los que estamos aquí tanto la gente que está en producción como los que nos están viendo y yo por supuesto hemos disfrutado muchísimo tú decías es que con una pregunta me extiende pero lo que no sabes es que nos contestas varias en una entonces nos facilitas mucho más la plática y bueno muchísimas gracias muchísimo éxito y te reitero nuevamente este por aquí te reitero que ojalá que exista la tercera temporada para que para que nos puedas invitar para que nos puedas mandar el link y nos puedas ahora sí que nos podamos ver ojalá me daría mucho gusto verlos a los tres para conocer a Paola y a Max no pues yo te agradezco de sobremanera la invitación ciertamente encantado de estar con tu auditorio en tu programa en su programa justamente sigan 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 haciendo esto que yo sé que es un trabajo que ya tiene tiempo y sobre todo que va en buen cauce además me gusta mucho participar en este tipo de eventos porque no es algo preparado es algo que platicamos es algo que al final sabemos es algo que reflexionamos y yo no voy con esa noción cuando uno se desvía de la plática o del eje principal no necesariamente es porque desconoces del tema cuando uno se desvía es porque te sientes a gusto te sientes cómodo con tu interlocutor y que puedes hablar de mil temas no es como cuando platicas con tu amigo y empiezas con una idea y terminas hablando hasta de la existencia o la inmortalidad del carangrejo dicen por ahí y te llevas una sensación ya casi se pasó una hora y yo no lo sentí ciertamente creo que tú tampoco a mí se me fue muy rápido muchas cosas en el tintero les agradezco de sobremanera la invitación y me voy con esta idea con la que siempre cierro los programas de la arena y en general incluso algunas cosas que he escrito he escrito muy poco lamentablemente me he dedicado más a leer esa es una confesión melancólica de Juan José Arreola ya después en otra ocasión se las comentaré cuál es su confesión melancólica pero yo me voy con esta frase que siempre enuncio al final de cada programa o de cada evento a los que puedo asistir que dediquémonos a ser felices porque no pase que un buen día despertemos y seamos menos menos que nada ese es nuestro trabajo todos los días dediquémonos a ser felices reitero porque no pase que un buen día despertemos y seamos menos que nada entonces te agradezco de sobremanera quedo de ti y ya sé que ya sé que pronto nos acompañarás en la arena espero que así sea y bueno pues ya te tocará estar ahora en nuestro programa muchísimas gracias otra vez te deseo que tengas una linda noche que descanses y por favor déjanos saber también de tus nuevas noticias que tengas por ahí muchas gracias esto es Radio Cultural Bahía nos vemos el siguiente martes con otro tema